y la luz roja te dicen que está grabando obviamente no ves la luz roja pero lo demás ves que está grabando ah no si ves esto avanza por favor y mira para acá saludos casita con la cámara está grabando solo lo que hace es que esto graba todo el ángulo que tu estas viendo no graba solamente buenas buenas la playa para apagarla acuerdas que la sentiste al mismo para dejarle grabar y y y y y y y